Hoy la juventud estamos de celebración, porque recuperamos el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. Siete años con una juventud silenciada en la región llegan a su fin. Todavía quedan muchas cosas por las que seguir luchando. Comunidades autónomas que aún no tienen su consejo o no cumplen los mínimos exigibles para una participación libre y eficaz. También es necesaria la voluntad política que apoye, sin apropiarse, estas iniciativas. En esta ocasión, dos años de esfuerzo de jóvenes voluntarios y voluntarias tienen recompensa, demostrando que queremos y somos capaces de decidir sobre nuestras precarias vidas. Por eso hoy, enhorabuena, Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. Enhorabuena, Entidades Juveniles de Madrid. Estamos deseando ver todo lo que vais a conseguir. Tenéis todo nuestro apoyo.